La Organización Mundial de la Salud registró las principales enfermedades que afectan a la población mundial y estas estadísticas son alarmantes. La diabetes es una enfermedad que está dentro de las 10 causas principales de muertes en el mundo, con un incremento del 80% desde el año 2000 a la actualidad. Hoy en Sanamente queremos platicarte de la importancia de la salud de cada uno de los integrantes de nuestras familias. También descubriremos algunos factores importantes como la nutrición y la salud mental como parte esencial de la prevención de enfermedades graves. Si tienes alguna duda, pregunta con respecto al tema, con gusto la podemos atender en nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Así que no te pierdas el tema de hoy sobre cómo tener una familia saludable. ¡Bienvenidos! Recordemos que dentro del estilo de vida que nos mantiene saludables está la nutrición, la alimentación de nuestros cuerpos, algo muy importante en tomar en cuenta. Para esto hemos invitado a Yael Córdoba. Ella es licenciada en nutrición y tiene autoridad para hablarnos del tema. Yael, bienvenida al programa y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor. Estoy muy agradecida de poder estar aquí con usted y poder conversar acerca de este tema. ¿Qué importante es la nutrición, verdad? Para prevenir enfermedades. ¿Qué tan relevante es en nuestra familia mantener una buena alimentación y así prevenir enfermedades en el futuro? Sí, así es, doctor. Es muy importante, sobre todo en estos días, que a todos nos interesa nuestra salud. La alimentación forma parte fundamental para prevenir enfermedades. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues tratar de que nuestra alimentación sea equilibrada, balanceada, completa, porque aparte de que proveen de nuestras necesidades fisiológicas básicas, nos va a proveer de antioxidantes, vitaminas, minerales, que en conjunto van a hacer que nuestro cuerpo esté mucho mejor preparado para enfrentar esas enfermedades. Hay un grupo de enfermedades que se caracteriza por presentarse en la vida adulta, pero sabemos muy bien que se originan de hábitos que vienen desde la infancia, desde la adolescencia, en la forma en cómo nos alimentamos. Y ahí estamos hablando de la diabetes, por ejemplo, estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tipo de alimentos ayudan a prevenir este tipo de problemas en el futuro? Sí, esa es una pregunta que a todos nos debe de importar. Generalmente, algún alimento en específico no nos va a prevenir o salvar de alguna enfermedad como tal. Más bien, es el conjunto de todos esos alimentos. Por ejemplo, ¿cuáles? Frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, oleaginosas, son los principales grupos de alimentos que en conjunto van a hacer que nuestra alimentación sea completa y podamos evitar enfermedades como diabetes, problemas cardíacos, etc. O sea, si te entiendo bien, Yael, quiere decir que cuando escuchamos hablar de algún producto en especial, por ejemplo, el ajo es bueno para la presión, así que toma, come ajo todos los días, en todo momento, llévate tus tabletitas o cápsulas de ajo, quiere decir que no es totalmente real, o sea, es un conjunto de cosas que previenen la enfermedad. Así es, claro que cada alimento tiene algunas propiedades específicas de cada uno de ellos, pero juntando todas esas, vamos a poder prevenir enfermedades como las que usted acaba de mencionar. ¿Desde cuándo se puede empezar a prevenir? ¿Desde qué edad? ¿Desde recién nacido? ¿Desde la adolescencia? ¿O de repente la juventud puede empezar a pensar en prevenir? ¿Desde cuándo es el momento apropiado para prevenir estos problemas? Claro, realmente desde que la madre está pensando en tener algún bebé. O sea, desde la gestación ya la mamá puede prevenir. Desde la gestación la mamá puede empezar a alimentarse saludablemente para que su bebé, su hijo en un futuro pueda tener esa capacidad de poder enfrentarse a las enfermedades y de prevenirlas. Claro que no va a ser todo. Es durante todo el ciclo de la vida que se debe de estar teniendo una alimentación en estilo saludable para poder en algún futuro, como en la edad avanzada, poder evitar lo más posible esas enfermedades. Qué interesante. Entonces, desde que la mamá está gestando a su bebé, ya puede ir preparando la salud de su niño para que nazca saludable y crezca de manera saludable. Así es. Es muy impresionante porque todo lo que la mamá consuma desde que está en gestación va a contribuir directamente a su bebé. Y también al nacer, la lactancia materna va a ser otro punto importante para que el bebé pueda seguirse desarrollando y a futuro también pueda tener menos probabilidades de tener diabetes, hipertensión. Cuando ya, digamos, ha avanzado el tiempo y veo que no he hecho los cambios necesarios o recién me entero de que debía haber alimentado a mi familia de cierta manera, ¿tengo esperanzas todavía? O sea, ¿cuál es el momento en que puedo hacer cambios o de repente ya no los puedo hacer? ¿Cuándo es el momento apropiado para hacer los cambios en la alimentación? Siempre es buen momento de hacer cambios en su alimentación, en su estilo de vida. Claro que entre más avanzada nuestra edad sea, va a ser un poquito más complicado porque ya una persona adulta tiene hábitos un poco más arraigados que un niño más pequeño, a lo mejor de cinco años, de un año. Entonces, no es imposible cambiar esos hábitos de alimentación. Siempre es buen momento, pero entre más joven sea la persona más pequeña, va a ser mucho más fácil de que pueda desarrollar esos hábitos de su alimentación. Dijiste algo interesante. Desarrollar hábitos. Cuanto mayores somos en edad, es más complicado dejar un hábito. Pero podemos incentivar buenos hábitos a nuestros hijos. Y yo creo que en ese sentido nosotros somos el modelo que ellos siguen, ¿verdad? Para que puedan tener buena salud. También al inicio mencionaste un grupo de alimentos que nos dan antioxidantes. Se escucha mucho de esto de antioxidantes. ¿Qué tiene que ver? Explícanos un poquito en qué consiste este concepto de antioxidantes. Muy bien. Los antioxidantes, como lo dice su nombre, previenen la oxidación. Nuestras células en el cuerpo siempre van a atender a un estrés oxidativo que yo creo que muchas veces han escuchado. Y ese estrés oxidativo no solo es por mala alimentación, sino factores ambientales, contaminación, carga genética, que van a ir provocando como esa degradación celular. Por decir, las envejece. Se podría decir en un término más coloquial. Entonces lo que hacen esos antioxidantes es prevenir esa oxidación. No estamos exentos de que se vayan a envejecer porque es un proceso natural, pero las va a prevenir, va a prevenir su oxidación más temprana y por consiguiente también va a prevenir enfermedades. ¿En dónde podemos encontrar esos antioxidantes? Pues entre más colores tenga, frutas, verduras, es donde más carga de antioxidantes vamos a encontrar. Ok, perfecto. Yael, te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Gracias por conversar de este tema. Muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de que puedan aprender mucho más acerca de la nutrición. Ok, no es suficiente lo que hemos conversado. Hay mucho más que aprender. Así que te invitamos a que quedes con nosotros y también envíanos tus dudas a nuestras redes sociales. Vamos a estar al pendiente. Gracias. El serentarismo en niños y jóvenes ha ido en aumento según datos de la Organización Mundial de la Salud. El 31% de la población mundial no realiza ninguna actividad física, demostrando que la inactividad ocupa el cuarto lugar entre los factores de riesgo en la vida de las personas. La psicología cognitiva ha demostrado que el entorno en el que se desenvuelve el ser humano desde pequeños puede ser un parteaguas en los hábitos adquiridos cuando son adultos. Te preguntarás si existe una guía para mantenernos saludables. Y la respuesta es sí. Hay pasos que no podemos pasar desapercibido para inculcar a nuestros niños una mejor calidad de vida, comenzando por el ejercicio, buena alimentación y respetar el horario de sueño. Esto es parte fundamental para la salud mental y la estabilidad emocional de nuestros hijos. Continuamos con el tema de cómo tener una familia saludable. Para esto hemos tocado la parte de nutrición, pero ahora vamos a tocar la parte de la salud mental, tan importante como la parte física, también en la salud y el equilibrio mental. Así que hemos invitado a la licenciada Patricia Duarte, ella es experta en hablar sobre la familia y la salud mental. Patricia, bienvenida a esta plática, a esta conversación. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a entrar entonces en el tema. Actualmente hay una idea que se está difundiendo, especialmente entre los más jóvenes. ¿Es necesario realmente tener una familia para poder crecer de manera saludable? Algunos hablan de que la familia es un mito de nuestra sociedad y que ha sido formada para manipular a las personas. ¿Es esto cierto, Patricia? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lamentablemente no estoy de acuerdo con esta ideología. Considero que la familia es esencial en todo lo que tiene que ver con el bienestar y la salud mental de todo ser humano. ¿Cómo podemos checar esto? En el consultorio recibo muchos casos, tanto de niños, de adolescentes, como de personas adultas, que manifiestan problemáticas actuales, pero muchas veces el origen tiene que ver con un dolor, con alguna pérdida en cuanto a no haber tenido un vínculo y una relación familiar saludable. Entonces, la familia puede ayudarme a crecer de manera mentalmente equilibrado, pero también puede ir a hacer lo contrario, ¿no? ¿Qué hábitos debo mantener como padre o debo estimular como padre en mi familia para llevar a mis hijos a una estabilidad emocional y mental en el futuro? Doc, es fundamental el trabajo en equipo como papás. ¿Sí? Considero que desde el noviazgo muchas veces es importante tocar estos temas, ¿no? Ponernos de acuerdo, platicar acerca de situaciones que nos estén pasando actualmente como individuos y qué es lo que nosotros esperamos para nuestra familia. ¿Cómo nos gustaría criar a nuestros hijos? ¿Cómo nos gustaría educarlos? ¿Qué hábitos nos gustaría tener como familia? Y luego, durante el matrimonio, es constante esta conversación, ¿no? Y el ponernos de acuerdo, el poder ayudarnos, complementarnos, es fundamental. Como padre, ¿qué debo hacer para mantener ese equilibrio en mis respuestas emocionales y que mis hijos me puedan imitar? Doc, tanto lo que estás contando o refiriendo autocontrol en cuanto a mis emociones negativas, como también en las positivas, son contagiosas, ¿sí? Si yo soy un papá alegre, optimista, que siempre está buscando ver el vaso medio lleno, eso se va a transmitir en mis hijos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando, por diferentes situaciones de la vida, a veces, puedo estar tal vez en un bajón, en una etapa donde estoy atravesando una situación difícil, pues vuelve a trabajar el equipo, ¿sí? Y aferrarme a mi esposo, a mi esposa, este, y poder complementarnos, ayudarnos. Y si es necesario, por supuesto, buscar la ayuda profesional. Y me puedo dar cuenta si mis hijos tienen algún problema al manejar también sus emociones, ¿cuándo debo tener, estar alerta, de repente algo que puedo ver en mis hijos, que me diga, bueno, algo está teniendo mi hijo emocionalmente y debo enseñarle a manejar estas emociones? Doc, es fundamental el poder tener una comunicación fluida. A veces nosotros, por nuestro trabajo, por nuestras responsabilidades, tal vez no estamos todo el tiempo atentos y pendientes, pero a veces es, como digo, hace un momento nuestro esposo, nuestra esposa, que nota algo diferente, ¿no? Tal vez si el niño siempre es muy juguetón, muy alegre, está más callado, está más alejado del grupo familiar, ajá. A veces quiere dormir mucho más, por ejemplo, ¿no? Y entonces podemos estar atentos a que algo está sucediendo. A veces son los hermanos también los que nos pueden alertar acerca de algo, ¿no? Y entonces acercarnos y platicar. A veces no es platicar de qué te pasa o cómo estás, a veces simplemente es a través de jugar juntos y empezar a darnos cuenta que a través del juego poder después tener una conversación, salir a hacer algún ejercicio, algún deporte, practicar algún deporte juntos. Eso libera la tensión también, ¿no? Exacto. La excusa de esa actividad que estamos haciendo juntos puede llevarnos después a una plática. A una conversación. Sí. Ahora, con frecuencia, por ejemplo, le decimos a los niños, a los varones, chiquitos, no llores, no expreses ese sentimiento de debilidad, entre comillas, ¿verdad? Los hombres no lloran. ¿Debo dejar que lo expresen o debo dejar que, o estimular que lo controlen? Doc, es fundamental poder expresar lo que nos pasa. Hoy como adultos, y tal vez lo podemos ver en nuestras generaciones, digamos que tenemos por arriba nuestro, esa era una ley, ¿no? O sea, no podemos... El descontrol de tus emociones era este símbolo o, digamos, representación de inmadurez, por ejemplo. Hoy por hoy sabemos que la madurez, al contrario, se trata de identificar lo que me está pasando, poder explicar cómo me siento y buscar la ayuda, para saber cómo puedo controlar eso de una manera que me sea beneficiosa. Ok, y para terminar, Pati, ¿qué tan relevante crees que es la vida espiritual en familia e individual para un crecimiento armonioso de nuestros hijos? Es fundamental, Doc. Es fundamental. Quiero dejar nada más un ejemplo muy claro. Trabajamos con el modelo de la psicología positiva. La psicología positiva tiene una técnica que nosotros podemos utilizar en familia. Cada día, al terminar el día, se recomienda juntarnos en familia y cada uno de los miembros agradecer por tres cosas agradables que hayamos vivido en ese día. Todos los miembros, desde el más chiquitito hasta los papás. Este momento de agradecimiento, por supuesto, lleva a una reflexión acerca de un ser superior que nos cuida y nos protege durante ese día. Y podemos terminar a veces con una oración, por supuesto, de agradecimiento. La vida espiritual es fundamental en el bienestar psicológico de todo ser humano. Muy bien. Pati, te agradezco mucho por habernos acompañado y poder conversar este tema contigo. Muy interesante. Gracias, Doc. Muchas gracias por la invitación otra vez. Te invitamos a que continúes con nosotros. Si tienes preguntas o dudas, en nuestras redes sociales, con gusto las vamos a contestar. También a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. No te vayas. Continuamos. Tener una vida saludable es tener una vida feliz. El ejercicio, la buena alimentación y la salud mental son factores importantes para sentirse pleno. Tener las orientaciones adecuadas para el cuidado de nuestro cuerpo y para ayudarte a ser una persona con un buen estilo de vida saludable, en el Hospital La Carlota obtendrás atención física, pero también emocional. Es por esto que contamos con atención personalizada en el área psicológica y psiquiátrica. Nuestros especialistas en el área están preparados para atenderte cuando más lo necesites. Y en el área de nutrición estamos capacitados para llevar un seguimiento de las necesidades y cambios de hábitos. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Para comenzar a implementar nuevos hábitos de vida saludable en nuestro núcleo familiar, debemos comenzar por hacer un cambio de pensamiento. Organizar actividades con la familia es un buen comienzo para estar activos y, sobre todo, para ayudar a mantener la mente despejada y un buen ambiente entre todos los integrantes. Estas decisiones pueden marcar nuestra vida para siempre y la de nuestros hijos. Recuerda que todo comienza con el ejemplo y la constancia. Cualquier cambio de hábitos de alimentación deben ser supervisados por los especialistas en la materia y, por supuesto, debes conocer cuáles son las necesidades de tu cuerpo. Tome en cuenta que si presentas síntomas de alguna enfermedad, es necesario acudir con un médico. O puedes comunicarte con nosotros para orientarte en la mejor atención que requiere tu problema de salud. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información. Y recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.